Hace tiempo hubo un hombre, en la ciudad eterna, un joven con alegre y ardiente corazón. Se cambió la vida, de muchísima gente, y a los más pequeños, les entregó su amor. Feliz es laico y hace oración. Feliz es laico como tú y como yo, y busca su espacio para hacer su oración. Busca el silencio. En 1533 es cuando llega Roma, y como trabajo encuentra en la casa de Galeotto, de Cacias, los pedras, que es muy contemporáneo. Bueno, Galeotto también es de Italia, de Florencia, perdón. Y como trabajo, me encanta ayudar a sus hijos. Ahora que he estado reflexionando, han repetido que Felipe no trabajó con niños, yo supongo que a este trabajo que realizó con estos dos niños, es por lo que muchos le han como osito, o le han etiquetado de esta manera, ¿no? Como que aquí venimos, esta por un lado. Y pasa lo mismo que nos decía Pérez Padre Cano, de sus libros. No es que requiera todos sus libros cada vez para ayudar a los pobres, sino que una vez los pedió para ayudar a alguien que llegó a ser cardenal. En 1534, San Ignacio de Lourdes funda la compañía de Jesús, otro personaje importante en nuestra vida cristiana. Y la que aquí se funda, hay dos momentos de las congregaciones. Una, cuando se empiezan a reunir y a realizar cierto trabajo pastoral juntos, y otra, que es cuando está pagada la ruta de institución de la congregación. En 1535, funda lo que es la confraternidad de los espirituales, que hemos casi de referido, junto con Garciano Rosa, que es su confesor, como lo sabemos, y también participa en la sociedad del divino amor, asistencia en feos y cura de Dios. Su trabajo es con los necesidades, con los pobres y viajes de Cristo. En 1539, muere San Antonio María Zacarria, médico y sacerdote clérico. Otra persona canta, ¿sí? Las pongo para que vean de qué, este, cómo está el siglo XVI, ¿sí? Muy devastado, pero también muy comparecido espiritualmente. Y en 1544, se da la victoria de Tentecostés en las catacumbas de San Sebastián. Pero esto habla de un familiar de Felipe, de una constancia en la oración, de un espacio que hay que crear en medio del silencio. Y entonces yo aquí, me contemplo a mí y me cuestiono, ¿cómo hago mi oración? ¿En dónde tengo momentos de silencio? ¿Descubran qué momentos del día me habla Dios? Porque todos los días, en todo momento, está ahí junto a nosotros, o más bien, todos nosotros. Doy gracias. ¿De qué te doy gracias? ¿Reconozco a Dios como mi padre? ¿Descubran mis hermanos el rostro de Jesucristo? Esto es algo fuerte. Porque también aquí me decía, el día que descubras el hermano el rostro de Jesucristo, no te va a dar trabajo aceptar. Entonces, en aquellas personas que no aceptamos, hay que ver ahí qué es lo que me está causando ruido y buscar hacia adentro de mí qué es lo que no acepto de esa persona. Y de estar a Jesucristo, reconocer a mí, pecadora, pero perdonada con el amor de Jesucristo. Aposalado el acompañamiento espiritual de Felipe. En el Soma 7 de la Cintas de Roma, pero aquí está esta parte importante de la espiritualidad. Felipe justamente, y los que dice son maestros de acompañamiento espiritual, Felipe logra su crecimiento humano, a partir de un acompañamiento espiritual. Está en el Concilio de Médicos de Prento, otra vez con Carciano, que es su acompañante espiritual, instituto de la Contraversidad de la Santísima Trinidad para los peregrinos, porque en 1550 era el año santo, y para meter a todos los que iban a Chonfiam a la preliminación. Y en 1551, en marzo recibe la cultura, que era previo a los ordenados, y en el 23 de mayo, ordenados sacerdotes en la iglesia de Santo Tomás. Aquí hay un dato que, si se dan cuenta, es presidencia, pero en el 23 de mayo, alguien se admira mucho, Felipe está con la ola, y es cuando lo teman. Y un 23 de mayo es cuando es ordenado, Felipe está en la iglesia. Y hasta aquí, porque es, la vida de la Cámara, es que aquí es. ¿Cuál es la que se ha hecho con mi familia? El que estemos aquí, decía el Padre, somos las joyas de la corona, las que tenemos frente, ciertamente, pero también es una responsabilidad de estar aquí. ¿Cómo vivo en la línea de mi vida? ¿Cómo aplico la unidad? ¿Quién la acompaña espiritualmente? ¿Quién es director espiritual? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué significa para mí la caridad? ¿Cómo la trabajo? ¿Sí? ¿Cómo vivo el concilio Vaticano II? Que como laicos nos abrió muchísimas puertas. ¿Lo conozco? Porque así como Felipe Nelly pidió los cambios de crédito, nosotros tenemos que vivir la fortuna de la dictadura de Dios. ¡Alegrate y sonríe! Tu corazón al que estegarás, ayúdalo en su vida, ser primero en darle pena.